Como balance, un proceso bastante satisfactorio, nos hemos concentrado en las instalaciones del CPF Floreña con todo nuestro equipo de planeación y respuesta a emergencias, tanto en los campos de Cusiana, Cupiagua y del mismo Floreña. Esto en toda la integralidad de lo que tiene que ver con el simulacro nacional, sin embargo con un foco muy específico a uno de nuestros escenarios de alta consecuencia, que estaba localizado principalmente en una base militar conjunta que tenemos entre el Ejército y la Policía Nacional. Esto llevó al proceso de articulación también con los entes territoriales, en este caso con el municipio de Yopal, donde hemos articulado a la Oficina Territorial de Gestión de Riesgo y sin duda la participación de organismos de socorro como fue Bomberos Yopal, obviamente comunicación con las mismas entidades, el tema de Cruz Roja, con nuestras áreas de operación de influencia cercana que tenemos, perforación, la comunidad y que hace parte importante de este ejercicio que hemos realizado el día de hoy.